Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y muchas veces los hijos quedan de rehenes cuando hay una pelea de pareja, cuando hay una separación, cuando hay un divorcio. Bueno, muchas veces los chicos quedan en el medio y se los utiliza de rehenes, ya sea para prohibir las visitas o dejar de ver a su papá o a su mamá. De esto vamos a hablar con Liliana Colauti, ella es psicóloga y es autora del libro Prohibir al Padre, que tiene aquí con nosotros, que se refiere justamente a esto, otra forma de violencia. Vos lo presentás de esta manera, Liliana. Claro, buenas tardes. Sí, la verdad es que esta es una problemática familiar que está siendo muy extendida en los últimos tiempos en nuestro país y en el mundo entero, y justamente se trata de eso, de los padres, cuando digo padres es abarcativo, tanto padres como madres, que son impedidos de ver a sus hijos injustamente. Y cuando digo injustamente es a través de falsas denuncias o cuando no hay un riesgo real sobre esa madre o ese niño, porque en el caso de que así sea, por supuesto que está muy bien puesta la restricción de contacto y la justicia debe actuar. Pero bueno, en este caso me refiero a los padres que son injustamente separados de sus hijos. Ahora vamos a meternos en profundidad, sobre todo en cuáles son las secuelas que le quedan a esos niños que son tomados como rehenes en una pareja y todo el trasfondo psicológico que trae esto. Vamos a hablar ahora con Maximiliano Silva. Maximiliano justamente tiene un hijo de seis meses, hace cinco meses que su expareja no se lo deja ver. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a vos. Maximiliano, bueno, contanos en principio cómo comenzó todo esto. Vos tenés a Liam, Liam, ¿tienes seis meses en este momento? Sí, seis meses y 20 días, 18 días ayer. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Y hace cinco meses y medio, casi. O sea, lo viste las primeras semanas de vida solamente. Exacto, exacto. Y después, bueno, no me dejó verlo nunca más. Contanos qué pasó, ¿cómo comenzó esto? Y comenzó en los primeros meses del embarazo. Y ya cuando quedó embarazada, ella literalmente me empezó a odiar. Yo no podía ni hablarle ni hacer nada, porque ella se me enojaba. Y bueno, ella decidió irse con otra persona, estando embarazada. Y nada, realmente nunca pude ver ni una ecografía, ni nada. Yo en todo momento siempre quise estar presente durante todo el embarazo, obviamente. Y no, no había respuesta de parte de ella. O sea que tampoco pudiste participar durante el embarazo. Ella formó una nueva pareja, estando embarazada, formó una nueva pareja, pero... No, fue, más que nada, yo creo que fue una calentura. Yo la llamaba a ella cuando ella tenía dos meses de embarazo, que fue cuando se fue. Le decía, por favor, que tenés a mi nena en tu panza. Y ella me contestaba, no me jodas, estoy ocupada con alguien más. Y se escuchaba el tipo atrás. Después al tiempo, un mes, ni eso le duró, me parece que el tipo la dejó. Y bueno, ella siguió estando con otros tipos, por lo que yo me enteré, estando embarazada. Y vos, ¿cómo te enteraste del nacimiento de tu hijo? ¿Estuviste allí presente? ¿Allí sí pudiste estar? No, es más, yo me interné, digamos, una semana en el hospital, porque me dijeron una amiga que... del entorno de ella, cercano, por ahí. Y bueno, me interné una semana esperando a que naciera. Y nada. Y no la pude enganchar, digamos, cuando di a luz. Pero ni siquiera eso, o sea, ni siquiera me dijo cuándo iba a tenerle, ni nada. Es más, cuando el nene nació, ella puso que no tenía padre. Por eso no le pusieron mi apellido, ni nada. Después yo tuve que hacer los trámites y todo. Bueno, y vos decís, Lian, que en este momento, Lian, tu hijo, tiene seis meses. Un poquito más de seis meses. Que vos lo pudiste ver solamente las primeras semanas. Contanos qué pasó a partir de ese momento. Y si tomó intervención la justicia en esto. Después de que no me lo dejó ver. Sí. Y eran mensaje para mensaje de parte mío. Por favor, fraño, es mi hijo. Si nosotros no nos llevamos bien, eso ya pasó. No me está en el medio. Y bueno, de parte de ella, no me molesté. Hoy no puedo. No me jodás. Todos los mensajes así. ¿Y vos fuiste a la justicia? Sí, fui al municipio. Fui a loal, fui a la fiscalía, fui al juzgado. Llamé al 102. Porque me fui enterando cosas de que ella tomaba cocaína, tomaba alcohol, mientras le daba la teta al nene. Entonces, obviamente, me lo estaba intoxicando. Y bueno, llegué al punto, o sea, una amiga hizo un Facebook rucho. Fue espontáneo, no fue ni planeado, nada. Porque me dijo, mirá, ¿crees que yo le saque información? Bueno, dale, le digo, a ver qué es lo que está haciendo cada día. Y bueno, simuló ser, digamos, un hombre. Y ese mismo día quedaron en juntarse, el fin de semana. Y mi ex le dice, pero tengo que llevar a mi nene más chico, porque es muy chiquito. Y bueno, mi amiga le dice, pero, digamos, que relaciones en frente del nene, sí, me importa, lo ponemos a los pies, dice ella. O sea, tu intención a partir de esto, Maximiliano, era mostrar, comprobar cómo era ella con tu hijo, ¿no? Exacto, exacto. Pero más allá de esto, digo, cuando vos te presentaste a la justicia para explicar justamente esto, que no te dejaban ver a tu hijo, ¿qué sucedió? Me dijeron que las pruebas no eran suficientes. Me dijeron que no eran pruebas suficientes. Me dijeron que tenía que llevar al nene con signos de violación o marcas de malgrato. Entonces me le quedo mirando y le digo, pero usted me está jodiendo. Le digo, porque, ¿cómo voy a esperar que mi nene me lo violen o me lo malprate para que ustedes hagan algo? Discutimos con la mujer de fiscalía. Y bueno, tuve que robarles prácticamente para que me tomen la denuncia. Y bueno, me la tomaron. Y recién un mes después me internaron al nene para hacerle las pruebas correspondientes. Y obviamente ya no tenía nada en sangre el nene si había pasado un mes. Sí. Y ahora, por otra parte, Maximiliano, ¿vos tenés algún tipo de restricción judicial? Sí, tengo una previsión de acercamiento hacia ella. ¿Por qué? Me lo hizo sin fundamento, realmente. Porque, como he explicado, nunca ha habido de mi parte violencia ni verbal ni física hacia ella. ¿Pero qué dice la justificación del acto judicial? Me dijeron que, cuando yo fui al juzgado, me dijeron, no, se la tomaron, pero no, sin fundamento. Y yo les pregunté, le dije, ¿pero cómo le van a tomar una denuncia así, sin fundamento? No me dieron respuesta. Y vos entonces tenés, hoy por hoy, una restricción perimetral y no podés acercarte. Esto está en la justicia, pero decís que no hay fundamento con respecto a esto. No, sí, tampoco, nunca la investigaron, de última, si ella iba a haber hecho algún fundamento de que yo era violento o algo de lo que recién ahora está diciendo. Nunca la investigaron, o sea, a mí nunca me llamaron para paricias ni nada, que yo estoy totalmente dispuesto, yo no tengo nada que esconder. Bueno, pero igualmente entonces, hoy por hoy, la negativa existe, más allá de que la relación de ustedes haya terminado, y vos, entonces, la opción de ver a tu hijo no la tenés, Maximiliano. No, yo, ya como le explico a todo el mundo, yo ya no quiero verlo, solamente yo estoy viendo que para ella no es su hijo, es un juguete. O sea, no puede ser que no tengas moral, no tengas conciencia de hacer estas cosas con tu propio hijo, que yo realmente estoy peleando la tenencia, quiero pelear la tenencia, pero mi abogado, yo creo que no está comprometida con mi caso. Bueno, pero ahí está entonces tu lucha, Maximiliano. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta allí la historia de Maximiliano, esto en realidad muestra, esta es una historia de vida, muestra lo que sucede muchísimas veces, cuando se termina una pareja, cuando se termina el amor, y los chicos quedan en el medio. Sí, así es, en general son justamente en contextos de divorcios muy conflictivos, donde no pueden estas problemáticas ser elaboradas a través de la palabra, no pueden ser mediatizadas y conversadas, y bueno, se llega a estos límites tan extremos, donde uno de los dos padres prohíbe que pueda ver al hijo. Y esto deja, como vos decías antes, secuelas muy importantes, no solamente en el padre prohibido, sino también en los niños. Cuando yo hacía la aclaración de que no son solo padres, sí, también pasa, esto también pasa con las mujeres, lo que pasa que en general las estadísticas van más para el lado de los hombres, siempre son más los hombres los que son prohibidos. Digamos que las leyes van siempre más para el lado de la mujer. ¿Es una tendencia que vos ves que va cambiando con el correr de los años y los cambios que tenemos en la sociedad o no? Más o menos, en general la justicia, a ver, por un lado, es necesario que la justicia actúe de esta manera, poniendo una restricción. Donde falla, a mi entender, la justicia, es en los tiempos tan prolongados. Porque tal vez, bueno, la restricción de contacto ante una denuncia, hasta saber si esa denuncia es verdadera o falsa, debe estar porque hay niños en el medio y es un riesgo, tanto si hay violencia familiar o abusos. El tema es que desde que se hace la denuncia, desde que se pone esa restricción hasta que se comprueba que esa denuncia es falsa, pasan a veces muchos años, no meses, muchos años. Muchos años, ¿de cuánto estás hablando? Y hay padres que están separados de sus hijos por 5, 6 o 7 años. Claro, y ahí estás hablando de 5, 6, 7 años, que es toda la infancia que esos chicos no pueden ver a su papá o a su mamá. Exactamente, con lo cual lo que queda coartado, de alguna manera, muy bruscamente, es justamente la relación. Se genera una desvinculación muy brusca, no solamente con el padre prohibido, sino también con toda la familia extensa, con toda la familia extendida, los abuelos, los tíos, los amigos, los primos, claro. Y ni más ni menos que lo que queda extendido, de alguna manera, lo que queda roto o partido por la mitad, es justamente la identidad de ese niño, queda con la mitad de su historia. Claro, no es un tema para nada menor, es muy, muy importante lo que estás marcando, Liliana. Y aparte, uno piensa, ese niño que queda separado de su padre, 5, 6, 7 años, hasta que la justicia determine realmente qué es lo que debe suceder, también internamente hay que ver qué escucha de ese padre. Claro, justamente. ¿Qué escucha de esa historia? Pero paralelamente a esta separación lo que sucede es eso, que la familia conviviente del niño, por ejemplo la madre, y toda la familia materna, abuelas o tías también, influyen mucho en este discurso permanente que se le da al niño y escucha así hablar mal del padre, hablar mal de las parejas nuevas del padre, y esto genera una dicotomía muy importante en los niños porque hasta ese momento habían tenido una buena relación con ellos. Entonces es un corte muy brusco. Pero después se crea otra imagen de ese padre ausente por lo que se escucha internamente en la casa, ¿y se puede volver a recuperar esa relación? ¿O cuán difícil crees que es eso? Es muy difícil. La revinculación, en general, las revinculaciones son muy complicadas, siempre aparecen obstáculos, y en general esto sucede cuando los niños ya son más grandes, que empiezan a tener más criterio propio, que empiezan a interiorizarse un poco por su propia historia y a querer saber de su identidad, y empiezan a preguntar, empiezan a indagar y quieren tal vez acercarse a los padres prohibidos. Pero esto indudablemente deja de todas maneras muchas secuelas en ese transcurrir del tiempo. Y también deja secuelas con la relación con la madre, en este caso, si fuese una madre realmente la que prohibió el padre. Digo, una vez que esto pasa y que se comprueba que no había nada detrás y demás, ¿deja algún tipo también de secuelas en la relación del niño con esa madre? Porque aparte vos decís, bueno, tiene la rotura con el propio padre, pero también quien lo amó, quien lo cuidó durante tanto tiempo, también lo hizo vivir en una mentira. Entonces eso también es muy difícil, ¿no? Claro, exactamente. Estos niños viven en una realidad ficticia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un poco contradictorio, pero sí viven en un mundo de mentiras, se crían en un mundo de... y se educan a través de la mentira, ¿no? Y muchas veces pasa esto que vos decís, que cuando son más grandes y toman conciencia, se acercan al padre que fue prohibido durante mucho tiempo y se genera un alejamiento con la madre conviviente o con el padre conviviente, ¿no? Con el padre que separó de alguna manera esa relación. Claro, pero ahí entonces la secuela es de ambos lados, ¿no? Y quedan... No se podría decir secuelas, sino consecuencias, ¿no? Claro. Como una consecuencia en el padre que prohíbe y sí secuelas en el prohibido y en el niño, fundamentalmente, que yo lo que hago más hincapié en el libro es en defensa de los derechos humanos de los niños, ¿no? Claro. Y como primer derecho, el derecho a la identidad, fundamentalmente. Liliana, ¿existe una solución a esto? Digo, es un poco desesperanzador. Claro, en realidad la solución sería que yo también me lo pregunto y dejo también en el libro este interrogante de alguna manera un poco abierto, el actuar de la justicia, ¿no? Los tiempos de la justicia. Eso sería... Siempre volvemos a verlo, ¿no? Siempre volvemos a verlo, ¿no? Celeridad. Exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Para que no se genere esta desvinculación y no queden secuelas tan severas, ¿no? Secuelas, por ejemplo, en los niños, son chicos, como te decía, que crecen en ambientes de mentira, eso les genera muchas inseguridades, poca tolerancia a la frustración, trastornos después, más adelante, trastornos en lo relacional, trastornos de alimentación, y hasta secuelas muy graves, como por ejemplo llegar al suicidio, igual que los padres prohibidos también. Hay padres que llegan al suicidio. Bueno, se necesitará entonces más conciencia y en realidad conocer más esto que vos estás diciendo para tener más conciencia a la hora de accionar, ¿no? Que no es gratuito poner a un chico en el medio de una pelea de pareja. Sí, sí, sí. En cuestiones del mundo de adultos, los niños deben quedar afuera. Totalmente. Muchísimas gracias, Liliana. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer hablar contigo. Igualmente. Bueno, muy bien. Y de aquí nos vamos con Juan Pablo Sanoto. Juanpi, nos has prometido... Juanpi, nos has prometido...